Si es potable, si es potable, vamos a ver, nosotros lo que sí le puedo decir, lo que le puedo decir yo a usted es que nosotros no hemos recibido ninguna notificación de las autoridades competentes en cuanto a que el agua no es potable, por tanto el agua, deduzco que el agua es potable en todos los lugares del municipio. De hecho, sí es verdad que con este problema puntual se hicieron más muestras, o sea, se tomaron muestras por la autoridad sanitaria en diferentes sitios del municipio, concretamente en San Roque y también justo a 20 metros de donde estaba el problema en Doctor Chill, concretamente en la subida de Gran Canaria en el barrio de Becerril, y el agua pues está bien, excepto el índice de Langelier, que como ha dicho el consejero, para eso estamos aquí, para llegar a, o sea, para solucionarlo, claro. Los técnicos vendrán el lunes ya a hacer una valoración y si es factible ponerla en marcha, sobre la marcha, valga la redundancia, eso será lo que haremos, y si no, pues intentar subsanar, evidentemente, cualquier situación que ahora mismo tenga que ser subsanada. Hemos visto que hay un deterioro, precisamente porque estamos cerca del mar, pues de las tapas y no sabemos cómo está por dentro en su conjunto. Si aprecian aquí estas tuberías, pues esa válvula que está en medio de las tuberías, que es plástica, pues la válvula no lo es, aunque por fuera parece que está deteriorada, pues sé que por dentro esté en perfecto estado, con lo cual se comprueba, si es así, pues se empieza a utilizar y el procedimiento se pondrá en marcha. Estamos aquí para intentar resolver una situación, un problema de agua, que en este caso, una parte de esta instalación, que bueno, en su momento se creó como una estación única, con dos fases, y que una de las fases, la que controla el Consejo Insular de Agua, que es la que suministra el agua de abasto, y la otra fase, pues en su momento el gobierno decide dejarla en el ayuntamiento y nos encontramos, bueno, con una situación hoy, y es el hecho de que el agua que suministra, en este caso el Consejo Insular de Agua, el único parámetro que no cumple es el de Langelier, que eso se solventa evidentemente con esta instalación que tenemos aquí atrás, que es un lecho de calcita, carbonato cálcico, que es donde se depositaría el agua, pasaría, se trataría y se mineraliza, que es lo que requiere que se haga, en este caso, el método de Langelier, poder mineralizar el agua, para quitarle el nivel de pH bajo que tiene de acidez, y poder dar el agua en óptimas condiciones. Entonces, evidentemente, como el problema se plantea en el municipio de Guía, por eso estamos aquí también con el alcalde de Guía, pues para poner en funcionamiento una parte que corresponde a un único complejo, que está dividido en dos fases. La fase que lleva el Consejo, la fase que todavía no se ha puesto en marcha, y que lo que tratamos en definitiva es, que se preste el servicio a los ciudadanos, evidentemente cumpliendo todos los parámetros establecidos por la norma. Y este parámetro se cumple, evidentemente, utilizando esta instalación, que bueno, que ahora tendremos que valorar el arranque de la misma por solventar los problemas que puede tener por el tiempo que lleva parada, seis años, sin haberse usado en ningún momento. Esto es lo que estamos tratando de resolver, precisamente para que Guía disponga el agua sin ningún problema de cualquier tipo, que en este caso se solventa con ese mecanismo. Gracias.